Espero que te pases un día muy bueno en tu cumpleaños. Felicidades, Eva. ¡Feliz cumple, Eva! ¡Ya! Hola, Eva. Hola, feliz cumpleaños. ¡Ya tienes 19 añazos! Fíjate qué mayor. Pues nada, que te lo pases muy bien o que te lo hayas pasado muy bien en tu cumple. Y que acabes este año fenomenal. Que vuelvas a ver a tu amiga en el camino. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños, Eva! Espero que pases un buen año. ¡Es solo feliz cumple! ¡Ya está! ¡Y es solo feliz cumple! ¡Un besito y pásalo bien! ¡Trujillo! ¡Felicidades! ¡Es solo feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Te deseamos, Eva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Guau! Felicidades, Felices 18 Este es tu vídeo de Felices 19 Felices 18, acabo de decir Felices 18 Te echan de menos Eres Felices 19 Me he equivocado Que ya voy Mañana me voy a la nieve Will you come home And stop this pain tonight Stop this pain tonight Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me You're already the voice inside my head Don't waste your time on me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.